El 80% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres y los que están emancipados destinan el 40% de su sueldo a pagar el alquiler según una encuesta. El 80% de los encuestados confiesan que siguen viviendo en casa de sus padres. El resto están emancipados pero les resulta muy difícil llegar a fin de mes. Entre los principales problemas, unos trabajos precarios que no suben a la par que los precios. Claro, mi hijo, 31, y en la casa le tengo que dar yo de lo poquito que gano, que no tiene para nada, para todos, que si, vamos, es que hasta para un bocadillo cuando sale, no hay derecho. Son muchos los jóvenes que no encuentran trabajo en este momento. En Melilla, el 62,56% de los menores de 25 años están en paro. Ahora mismo no estoy trabajando y el alquiler se supone un gasto muy fuerte, por ejemplo, para mi pareja y para mí. Se puede pagar pero cuesta mucho. La pagamos entre los dos porque hay dinero ahorrado y eso, pero cuesta pagarlo, vamos. Cuesta llegar a final de mes con el alquiler tan caro. Y hay veces que es casi el sueldo entero, de uno de los dos. El precio que se paga en Melilla por el alquiler es muy caro. Lo pago 470 por una habitación. Es muchísimo. Y aparte luz y agua. Se me plantan 530 fácilmente. De media, sí. Para una ciudad como Melilla, gastarse mínimo aquí 500 euros como mínimo y una casa súper pequeña y eso. Pero sí, lo que es el tema del precio de los alquileres aquí está bastante caro, sí. ¿Y qué te supone a ti? Pues a mí me supone casi el 40% de mi sueldo, por ejemplo. Y más la luz y el agua ya llega al casi 60. Fácilmente puede ser. Yo pago 700 y cobro 1.200. Es decir, se me va más de la mitad. Si no viviera con mi novia no podríamos vivir en un piso independizado. Vivo con mi madre. Mi madre tiene una expresión de 360 euros y pago un alquiler de 250. Ahora dígame usted cómo paga luz, cómo paga agua, cómo paga internet, cómo paga contribución y cómo paga comunidad. A veces incluso más que en el resto de ciudades. Aquí es considerablemente superior el precio del alquiler en relación a la península porque también he estado en la península de alquiler y se nota muchísimo más, incluso en zona de costa, por ejemplo. Yo he estado en Málaga viviendo y el alquiler en una zona relativamente buena es más económico que aquí. En una sociedad en la que el ritmo de vida es cada vez más acelerado y la tecnología nos hace estar más cercanos al trabajo, aunque te vayas de vacaciones, se sigue viviendo para trabajar. Cada vez se disfruta menos. Cada vez yo creo que trabajamos más para vivir. Yo intento vivir, no trabajar tanto, pero no hay opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!